Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Factor Económico, donde normalmente analizamos las tendencias que están ocurriendo en el mundo para poder entender lo que pasa en nuestra empresa y, en última instancia, en nuestro bolsillo. Y el día de hoy tenemos realmente un invitado de lujo, que es Santiago Monroy, quien es subdirector de relación con inversionistas de Cuálitas Compañía de Seguros, que sin duda el sector asegurador es uno de los sectores que estuvo en la trinchera, que estuvo en la infantería, y bueno, sigue estando porque evidentemente el tema de pandemia es un tema finalmente de salud pública y las instituciones aseguradoras son los que tuvieron que transformarse primero, que adaptarse primero, y por eso es interesantísimo hablar pues con una figura tan prominente en el segmento asegurador, porque Cuálitas, pues ya veremos seguramente en la entrevista, que es líder en emisión de ciertas pólizas en automóviles, son líderes absolutos del mercado, por lo cual será muy interesante pues platicar de forma y fondo sobre qué fue lo que ocurrió en la pandemia. Así que, Santiago, nos da mucho gusto tenerte por aquí, bienvenido, y pues platícanos qué es Cuálitas, cómo, desde hace cuándo están en México, platícanos un poco del contexto de lo que ha sido pues esta empresa ya en México, en nuestro país. Por supuesto que sí, claro que sí, Enrique, y muchas gracias a ti por la invitación al programa. Pues yo diría que Cuálitas es una empresa nacida en México, ¿no? Llevamos ya más de 27 años operando en México, los últimos 14 años como líderes indiscutibles del segmento de seguro de autos en el país, ¿no? Tenemos 32% de participación de mercado. Y te diría que a pesar de que fue una empresa nacida en México, ¿no? A lo largo de los últimos años también hemos sido una empresa que hemos empezado un proceso de internacionalización, ¿no? Que no solamente operamos ya en México, que sigue siendo obviamente nuestra principal subsidiaria y nuestra principal operación, pero también ya tenemos operaciones en Estados Unidos y en Centroamérica y en Perú, ¿no? Entonces realmente esta empresa fundada en un modelo de negocios único, ¿no? Basado y centrado en el servicio que le brindamos a nuestros clientes, no solamente a nuestros asegurados, que son nuestro cliente final, sino también a nuestros agentes, a quienes consideramos también nuestros principales clientes. Siempre nos hemos realmente destacado por este servicio de calidad que buscamos brindar como parte de este modelo de negocios únicos. Y por otro lado, por supuesto, en este control le costos, ¿no? Que nos permita controlar nuestros costos de siniestralidad, mantener estos costos controlados y ser una empresa rentable y una empresa generadora de valor para todos nuestros grupos de interés, ¿no? Claro. Y en este sentido, para que la audiencia pueda entender mejor, ¿qué es lo que realmente distingue detrás de cámaras a una aseguradora de otra? ¿Qué hace a cualitas cualitas, digamos? Sabemos que atienden siniestros, pero ¿qué es ese más allá que hace que una compañía se expanda a nivel Latinoamérica, a nivel Estados Unidos, que ahí si no cualquiera, ¿no? Pues mira, definitivamente es una muy buena pregunta. Yo diría que la respuesta es justamente este modelo único de negocios en el que cualitas fue fundado, ¿no? Y yo diría que es un modelo que tiene cuatro pilares fundamentales, Enrique. Y el primero es, como te platicaba, el servicio, ¿no? A cualitas algo que lo ha distinguido es ser los que brindan el mejor servicio del mercado, ¿no? En todo, a nuestros clientes, a nuestros asegurados, a nuestros agentes, ¿no? Desde el momento uno en el que el asegurado tiene un contacto o el primer contacto con la aseguradora para la emisión de su póliza, o en el momento de algún tipo de siniestro, distinguir en la calidad, en la cercanía, en la flexibilidad, en la agilidad de la atención, ¿no? Entonces yo te diría que la respuesta principal es el servicio. Por otro lado, también te diría que, por ejemplo, un pilar fundamental de este modelo de negocios único y cualitas es la especialización, porque cualitas lleva 27 años especializado únicamente en el segmento de autos en México. Entonces somos esta empresa monolínea y al estar especializados por tanto tiempo, esto nos ha permitido también conocer muy bien el mercado, ¿no? Las particularidades de la industria, las particularidades de la industria aseguradora automotriz, pero sobre todo y más importante, Enrique, las particularidades y necesidades de nuestros clientes, para que de esta manera podamos nosotros también ofrecer productos y planes hechos a la medida que ataquen justamente estas necesidades de nuestros clientes. Entonces, esta especialización nos ha permitido también fortalecer el pilar fundamental del servicio, ¿no? Brinar este servicio único, por ejemplo, en prevención de accidentes, en prevención de fraudes, en prevención de riesgos, que se convierte en una estrategia ganar-ganar para ambos, ¿no? Ganar para nuestros clientes y asegurados, pero también ganar para cualitas, porque es una manera de mantener portafolios sanos, cartera de clientes sanos y siniestralidad y costos controlados. Y por último, yo también te diría una característica muy significativa y parte de este modelo de negocios es nuestra estrategia comercial, ¿no? Aquí cualitas se ha diferenciado desde su fundación, ¿no? En 1994, por ser una empresa descentralizada. Nosotros no operamos toda la región, todo el país, desde la Ciudad de México, donde tenemos una oficina y intentamos correr o atender toda la operación de México, ¿no? Si no tenemos nosotros esta operación descentralizada, con más de 500 oficinas distribuidas a lo largo del país, ¿no? Obviamente tenemos presencia en las ciudades más importantes de México, como es Ciudad de México, Guadalajara, Estado de México, Monterrey, ¿no? Pero también tenemos presencia en esas localidades muy remotas, por ejemplo, en Champotón, en Campeche, ¿no? O en Tecax, en Yucatán, en donde nos permiten ser la única oferta de seguro y estar presente y estar justamente cerca de este cliente final, que es lo más importante para nosotros. Claro. Y ahora, pues sí, digo, realmente es interesante hablar de una compañía de expansión de ustedes que están en Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Perú, de crecimiento, en un año donde intuitivamente pensarías, pues, oye, compadre, es que la gente no usó su coche, ¿no? O sea, te hay que asegurar, o sea, digo, intuitivamente uno asume que hubo menos siniestros, menos cuestiones. Es decir, ¿cuáles son algunos de los desafíos de una compañía en crecimiento regional, además, que, pues, le tocó, ahora sí, que esta pandemia, ¿no? ¿Cómo reaccionó Qualitas ante todo esto? No, por supuesto, y tú lo decías al inicio, ¿no? Realmente, pues, un año sumamente retador para todas las industrias y, pues, también para la industria aseguradora, ¿no? No fuimos exentos de estos retos y estos desafíos. Si bien se presentaron estos desafíos, tal vez la industria aseguradora automotriz tuvo también un beneficio atípico y temporal, ¿no? Por justamente lo que comentas, Enrique, porque, pues, por todas las medidas de aislamiento para evitar contagios, para evitar la propagación del virus, tuvieron como consecuencia un mucho menor número de vehículos transitando por las calles y, por lo tanto, un mucho menor número de accidentes, ¿no? Y entonces eso, pues, benefició temporalmente a la industria aseguradora automotriz, ¿no? Nosotros, entendiendo que esto iba a ser un beneficio atípico y temporal, intentamos desde el inicio de la pandemia trasladar parte de estos beneficios a nuestros clientes y asegurados, ¿no? A través de siendo muy flexibles, adoptando sus pólizas a planes particulares, entendiendo las necesidades particulares de cada uno de nuestros clientes durante este periodo tan complicado, ¿no? Otorgando descuentos en renovaciones, como puede ser descuentos desde la renovación, hasta el 10% de descuento. Otorgar flexibilidades de pago como mes sin intereses, ¿no? Justamente intentando entender este problema y esta complejidad para todos nuestros clientes. Pero tampoco fuimos exentos del desafío, ¿no? Porque vimos una caída en la economía, un cierre económico muy significativo, que por supuesto también impactó nuestra emisión de pólizas, ¿no? Da mucho gusto saber que, por ejemplo, si nosotros vemos al cierre del año 2020 la información pública que publica AMIS, pues la industria aseguradora automotriz cayó 8% en el año, ¿no? Y para Qualitas México nuestra caída fue mucho menor, fue cerca de 2.5%. Eso quiere decir que si nos logramos mantener esta cercanía, siendo ágiles y flexibles, logramos mantener este cliente, este portafolio y esta cartera de clientes asegurados, pues justamente manteniéndonos cercanos a ellos y brindándoles el mejor servicio y la mejor protección, dependiendo de cada una de sus situaciones y particularidades. Claro, en este sentido es interesante revisar que Qualitas de hecho rompió récords, ¿no? Se rompió en récords de emisión de pólizas, tienen ya liderazgo con más del 30% de la participación en el mercado mexicano, es decir, ser el más grande pues tiene sus retos porque es el también evidentemente quien tiene la estructura y me parece que Qualitas logra números espectaculares para esto, ¿no? ¿Cuáles, digamos, algunos de los retos del ecosistema de Qualitas? Digamos, como compañía, es una compañía robusta que brinda servicio, ¿y qué pasa con todos estos centros de grúas, atenciones, siniestralidad? ¿Cómo lograron mantener ese nivel de excelencia en el servicio y su propio capital humano pues de que estuviera igual al tiro en estos tiempos difíciles? Sí, por supuesto, y como tú bien lo dices, ¿no? O sea, realmente nos sentimos muy contentos del desempeño que ha tenido Qualitas no solamente el año anterior sino también durante estos primeros nueve meses del año, ¿no? Donde hemos mostrado justamente esta resiliencia de nuestro modelo de negocios y esta capacidad de creación de valor para todos nuestros grupos de interés, ¿no? Pero pues no fuimos ajenos a todos los retos y seguimos enfrentando nuevos retos, ¿no? Yo diría que el primer reto y más importante desde el inicio de la pandemia fue justamente asegurar esta operación ininterrumpida sin afectar calidad, sin afectar servicio y cuidando lo más importante, la salud y el bienestar de nuestros empleados y sus familias, ¿no? Y entonces pues Qualitas desde que se declaró pandemia nunca detuvimos operación, ¿no? Fue una operación ininterrumpida 24-7 y pues el reto principal es justamente el entender y poder hacer las cosas de manera remota sin justamente afectar estos estándares de calidad, ¿no? Y aquí implementamos muchísimas cosas. Por ejemplo, nuestro call center, ¿no? Nuestra cabina nacional, implementamos un programa que se llama Cabina en Casa, ¿no? En donde todos nuestros operadores que son empleados de Qualitas, que atienden México y algunas otras de nuestras subsidiarias, podían seguir usando los mismos sistemas bajo los mismos estándares de servicio y calidad desde su casa, ¿no? A pesar de los horarios. Entonces, realmente el buscar hacer esta operación remota sin afectar justamente este servicio que siempre nos ha caracterizado, este servicio de excelencia, pues fue uno de los retos más importantes, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el caso del ajuste exprés. Como tú sabes, cuando tienes un accidente de tránsito, ¿no? Pues es muy importante la figura del ajustador, que es esta persona que va físicamente al lugar del siniestro para atender y entender que todo esté bien y poder ayudarte a solucionar el tema y levantar el reporte para la reparación de la unidad y demás, ¿no? Pero derivados de esta pandemia, pues intentamos también promover mucho la atención remota de estos siniestros a través de nuestra herramienta de ajuste exprés, que consiste en enviar ligas, ¿no? Desechables, aplicaciones desechables a nuestros asegurados, para que de esa manera ellos sean sus propios ajustadores, ¿no? Y deduzcamos el tiempo de atención en cero, ¿no? Porque ya no tienes que esperar el traslado de un asegurador. En aquellos casos en donde tiene que llegar un asegurador al lugar del siniestro, el 94% de las veces cualitas llega antes que nuestra competencia, ¿no? Justamente al lugar del siniestro, como parte de estos estándares de servicio y calidad que tenemos. Pero a través de la herramienta de ajuste exprés, pues hemos buscado también que no sea necesaria la presencia física de un ajustador y apoyar a nuestro asegurado vía remota, ¿no? Vía digital, para que en un periodo de 10, 15 minutos él pueda levantar su reporte, todo de manera digital, mediante toma de fotografías en tiempo real y tenga un reporte, ¿no? Todo un proceso paperless, también buscando reducir estas emisiones contaminantes, buscando seguir caminando hacia la sustentabilidad, pero que nos ha permitido también hacer frente a estos desafíos que enfrentamos, ¿no? Entonces yo te diría que los dos principales desafíos fueron eso, la atención remota y la digitalización de procesos internos y hacia con nuestros agentes asegurados para justamente seguir brindando este servicio de excelencia. Es espectacular que sí. De hecho, no es cosa menor porque cualitas, pues es una empresa que tiene pues casi 5,300 empleados. O sea, es una locura de logística coordinar pues tal número de personas. Y bueno, mantener estándares de servicio y cambiar la cultura de la gente también hacia lo digital, pues es todo un reto, ¿no? Porque finalmente de por sí en México no hay mucha cultura aseguradora y pues ahora le tienes que meter tecnología en el proceso, ¿no? Así que digamos que hay un reto de capital humano adicional al reto tecnológico de atender todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí también pues entender y reconocer que estos cambios y esta evolución que hubo derivado de la pandemia pues llegaron para quedarse, ¿no? Estos modelos híbridos, estos procesos digitales, esta atención remota, pues son cambios que si bien fueron impulsados por la pandemia, nosotros muchos de ellos ya los veníamos trabajando años atrás, ¿no? Tampoco es algo que nos agarró 100% en curva porque ya veníamos trabajando en este tipo de innovaciones y en este tipo de digitalización también de procesos. Pero pues la pandemia lo impulsa mucho y tenemos que reconocer que estos cambios llegaron para quedarse como tú bien dices, ¿no? Incluido por ejemplo el trabajo remoto, el trabajo híbrido, ¿no? Es decir, oye, hay que contender esta flexibilidad, es un punto medio entre trabajo presencial pero también trabajo a distancia, ¿no? Y pues también entender que estos cambios sí fueron impulsados por la pandemia pero llegaron para quedarse. Claro, por supuesto, Santiago. Y me gustaría aprovechar los últimos minutos, Santiago, para... Mira, finalmente tú eres un ejecutivo que ha tenido una trayectoria, pues muy espectacular en organismos pues grandes e importantes como todo lo que has hecho que tuviste, que tuvo que ver con los aeropuertos de la Ciudad de México. Digamos, ¿con qué te quedas tú? ¿Qué has aprendido tú en cuanto a manejo organizacional, justamente relación con inversionistas, que es la posición que llevas? Digamos, ¿qué ha sido todo tu aprendizaje en estos meses que nos puedas compartir con la audiencia? Pues yo creo que un poco lo que tú decías, Enrique, ¿no? La importancia justamente de la organización, del talento, ¿no? Es algo que también siempre ha sido muy... en el que Cualita siempre ha puesto mucho énfasis, ¿no? En fortalecer esta estructura organizacional, en fortalecer este gobierno corporativo, ¿no? Entonces yo creo que siempre buscar no solamente atraer nuevo talento, sino retener y desarrollar al talento que existe en las organizaciones, ¿no? También algo que te deja muy claro este aprendizaje de la pandemia es, esto no lo puedes lograr sin la organización, sin el apoyo de todos los empleados, ¿no? Y lo decía mucho también nuestro director general, el cómo le agradecía a los consejeros, a los empleados, pues todo el apoyo, porque sin ellos realmente te das cuenta que sin una organización sólida, unida, que tiene una buena comunicación, un buen trabajo en equipo, ¿no? En donde hay un nivel de servicio interno también muy importante. En Cualitas no solamente buscamos el mejor servicio hacia nuestros clientes finales, sino también internamente, ¿no? Entre diferentes áreas. Entonces yo te diría que esa importancia de fortalecer la organización, de buscar el desarrollo personal y profesional de nuestros empleados, del fortalecimiento del gobierno corporativo, del involucramiento de los consejos de administración, de los consejeros en la estrategia global como empresa, yo creo que también ese es uno de los aprendizajes más importantes en Cualitas y en la trayectoria que yo he tenido. Y también creo que un punto que no hay que dejar atrás es el no olvidarnos de los demás, ¿no? Y por ejemplo creo que eso fue algo que la pandemia también dejó muy claro, ¿no? Entender que todos pasamos por una situación muy complicada, pero siempre hay alguien que la pasa peor, ¿no? Y siempre hay alguien que está sufriendo más, que también tuvo algunas pérdidas de familiares, ¿no? O situaciones económicas muy particulares y muy críticas. Y entonces también como organización siempre acordarnos de los demás, ¿no? Y meto tal vez este punto final que es el de el caminar hacia la sustentabilidad, ¿no? Están, ahorita hemos escuchado mucho hablar de estos criterios ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza. Justamente ambientales por intentar reducir nuestra huella de campo, ¿no? Intentar reducir nuestras emisiones contaminantes. Sociales por intentar seguir apoyando a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil. Mejorar la calidad de vida de nuestros empleados y de todas las personas que viven en las comunidades en donde operamos. Y justamente el tema de gobernanza, ¿no? Que es el que platicábamos del talento del gobierno corporativo, del involucramiento, del consejo de administración y demás. Entonces yo creo que estos criterios ASG que Qualitas ha venido impulsando de manera muy importante en los últimos años, ¿no? Migrando a procesos paperless, migrando a una frotilla de coches híbridos para reducir emisiones contaminantes, instalando paneles solares, plantas de captación de agua de lluvia, plantas de tratamiento de agua, ¿no? El seguir apoyando a más de 50 organizaciones de la sociedad civil anualmente, ¿no? El buscar siempre el involucramiento y la diversificación de nuestro consejo de administración con experiencias y con consejeros con experiencias diferentes, nacionalidades diferentes, género, ¿no? Que haya una equidad de género también dentro del consejo. Entonces yo creo que esto también es muy importante y la pandemia también nos lo recordó, ¿no? Es decir, no hay que olvidarnos de los demás, hay que seguir caminándose este camino de la sustentabilidad y seguir pensando en los demás y en nuestro país. Claro. ¿Y los mexicanos van a asegurarse más? ¿Es una lección, digamos, que aprendimos con la pandemia a la importancia de tener un seguro? ¿Crees que haya un cambio cultural? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente, por ejemplo, hablando particularmente del seguro tal vez de salud y gastos médicos, ¿no? Yo creo que sí empieza a haber una conciencia, una concientización más importante por parte de la sociedad, es decir, hay que contar con un seguro, ¿no? Y tal vez también esa sería una recomendación que yo daría, es decir, no veamos al seguro como un gasto, ¿no? Veámoslo como lo que es, una protección, ¿no? Hay que recordar que no hay situación más cara, por decirlo así, que un gasto que no esperábamos, que no veíamos venir, ¿no? Y justamente para eso son los seguros, para protegernos en caso de estas eventualidades que suceden, ¿no? Ojalá todos estuviéramos en control de todo lo que pasa en nuestra vida, en nuestras manos, pero no es así, estas cosas suceden. Entonces, nosotros siempre en Cuálitas, junto con la AMIS, ¿no? La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, hemos promovido mucho esta cultura, esta importancia del seguro, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la pandemia también ayudó en eso y tenemos que seguir promoviendo justamente esta cultura del seguro que nos ayuda a incrementar la penetración. Espectacular, espectacular, mi querido Santiago. Pues realmente ha sido, hace un placer platicar contigo, nos diste mucha información muy interesante sobre la importancia que tiene, pues, una compañía, lo que hay detrás de cámaras, pues, en cuanto a manejo de empleados, manejo de tecnología, transformación cultural de un siniestro, mantener estándares de servicio en cuanto a velocidad, en cuanto a hacerlo de manera digital, en cuanto a poder seguir, mantener esa participación de mercado. Y la verdad que, pues, sí, es impresionante lo que han hecho, impresionante también la expansión internacional que han estado teniendo, donde sus subsidiarios incluso han estado creciendo. Así que, pues, bueno, pues, pues, sigan adelante y la verdad es que, este, pues, es muy interesante escuchar la perspectiva del lado asegurador. Y ya, por último, rápidamente, ¿dónde los pueden seguir, Sergio? ¿Dónde los pueden encontrar? No, pues, al contrario, muchísimas gracias a ti, Enrique. Nos pueden encontrar, tenemos una página de relación de inversionistas, ¿no? De Qualitas, Q Inversionistas, en donde pueden encontrar toda la información de la emisora. También tenemos nuestras redes sociales, Qualitas, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, ¿no? Donde, pues, todo este tipo de información, toda la información relevante hacia clientes, asegurados, emisión, pues, pueden encontrar todo este tipo de información. Y, pues, nos ponemos siempre a tus órdenes, Enrique, y te agradecemos nuevamente también siempre este espacio para platicar. Espectacular, Santiago. Pues, realmente, te felicito por lo que te toca. La verdad es que has hecho un excelente trabajo en proyectar también la imagen positiva de Qualitas, porque la realidad es que son historias que deben de ser contadas en un México que está batallando. Así que, felicidades. Y, bueno, pues, este es Santiago Monroy, quien es subdirector de relación con inversionistas de Qualitas, compañía de seguros. Esto fue Factor Económico. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!